El abogado Nero Alvis Barranco desmontó ante la Registraduría Cesar la campaña de su candidatura con la cual aspiraba llegar al Congreso de la República como representante a la Cámara por el Partido Liberal. Alvis Barranco argumentó que era una campaña desleal debido a los señalamientos en contra de Andrés Arturo Fernández, su contendor en la lista del partido, quien al parecer derrocha dinero sin control alguno por parte de una autoridad y aseguró que quien está detrás de todo esto es el padre del candidato, el exmandatario municipal Luis Fabián Fernández. Así las cosas, el excandidato señaló que su aspiración se truncó en el momento en que se adictó medida de aseguramiento a su respaldo político Pedro Almudí Aragüena, candidato al Senado y líder del Partido Liberal en el Cesar. En los corrillos políticos se rumora que el hoy excandidato a la Cámara de Representantes por el Cesar apoyará en el Senado a José Luis Mallorca, sin embargo no reveló a cuál candidato a la Cámara respaldará.